Gracias, muchas gracias por haber visitado mi exposición Universos Invisibles. Te agradezco de corazón todo el apoyo durante este fantástico viaje. Y te recuerdo que si aún no has visitado esta exposición, esta colección, puedes hacerlo durante los últimos días que estará expuesta aquí en el Muzaca, el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas. Puedes visitarla de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Te envío un fuerte abrazo y toda mi gratitud. Te veo en otra dimensión. 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 Gracias.